Hola, ¿qué tal? ¿Quieres ganar un skin completamente gratis para ese héroe con el que desatas todo tu potencial en el campo de batalla? Bueno, Kataji te da la oportunidad de conseguirla. ¿Cómo? Bueno, una vez al mes elegirá un ganador y ese mismo ganador recibirá la skin que haya deseado. Lo único que debes hacer para participar es darle like a este video o estar suscrito. Además, en la caja de comentarios deberás colocar tu nick y de banderita, la skin que quieras ganar acompañado de un Hola Sensei, ¿cómo estás? Ahora, sin más entretenimiento, disfruta del video. Hola gente, ¿cómo están? Espero que anden muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, mi segunda ranked del día. Vamos a ver qué sale de esta partida, estoy en el server brasilero y me tocó una partida en el servidor argentino. Vayan a verla porque fue un video que subí anteriormente y estuvo súper súper bueno ese video. No quiero hacerle spoiler de ese video, así que vayan a verlo. Y bueno, vamos a ver qué sale de esta partida. Estoy yendo con farsa. Como expliqué en el anterior video, me gusta ir magos. Preferentemente, si no, bueno, un juego tanque o algún combatiente. Puede ser Balmon, puede ser X-Bot. Como la partida anterior con X-Bot. Bueno, uy, qué feo, qué mal, qué me pasa. Horrible, horrible tiré la primera. Me llevo igual la kill. Vamos a ver qué sale. Se puede complicar la partida. Pinta muy bien para nosotros, pero se puede complicar. Como les dije, ranked. Recuperando esa estrellita de las cuatro ranked que venía perdiendo. Como les digo siempre, no es recomendable jugar solo Q. Vayan dúo. Yo estaba yendo a trío y me iba bastante bien. Creo que el trío es el secreto para ganar. Ir con dos amigos buenos y tenés un 80% de la partida ganada. Un juego que farsa es potente. Aunque le podría haber tirado la ulti ahí. Es clave con farsa llevar las botas de reducción de enfriamiento. Clave. Va a matar la ulti muy, muy rápido. Cada muy poquito nos da la ulti. Wow, casi se me cae el móvil jugando. Increíble. Bueno, vean, vean, vean. Vean. Bueno, me hubiera dejado la kill. Hell card. Ese Hell card es buenísimo. Viene haciendo una muy buena partida. Uy, 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 uy. Buen daño. En el early farsa tiene muy, muy buen daño. De los mejores magos. Bueno, por algo en épico lo ganean. Es difícil que la dejen libre. Es muy baneada en épico. No es de los magos que hay que banear. Para mí una esmeralda. Te cambia la partida. Una Chang'e. Te cambia también la partida. Chang'e también está súper potente. Súper OP. Como les decía anteriormente. Vayan a ver el otro video. Que estuvo muy, muy bueno. Me encuentro con un par de hackers. No quiero hacerle spoiler. Vayan a verlo. A ver qué sale de todo esto. Pero ganar. Ir recuperando a poquito las estrellas que perdí. Pobrecito. Uy, uy, no me dio para matarlo. Qué mal, qué mal. No estoy jugando bien. Torre destruida del Balmond. Vamos a ver qué sale. Es como que está medio entregado el enemigo. No sé por qué. Bueno, man. Déjame una kill. Hago todo el desgaste. Tiro todas mis habilidades. Ahora sí. Pinta una ulti. Pinta una ulti. Bien, bien. Como les digo. Hay que aprovechar el daño brutal que tiene Nerly. Para mí uno de los mejores mid. No, ¿qué es esto? El enemigo acepta la derrota y se rinde. Pero no tenían ninguna FK. No sé qué pasó. Wow, me va a quedar súper corto el video. Igual lo voy a subir. Esta es la partida más fácil de esta temporada. Les juro. Esta fue la de Ranked más fácil. Súper easy. Bueno, si les gustó dejen su like. Suscríbanse. Y activen esa campanita. Súper rápida esta partida. 2-0. Pero fue muy rápido. Me quedé sorprendido. Muy raro hoy. 2-0. Boas. No sé.